El corazón de la ruta de la seda ...conocida como el corazón de la ruta de la seda, me van a permitir que Valencia desde hoy tenga el título de arteria principal de la ruta de la seda. Es el referente, el faro del Mediterráneo Occidental, ya que tenemos aquí al representante de la autoridad portuaria, el faro del Mediterráneo Occidental de la ruta de la seda. En este lado del Mediterráneo, alumbrando amistad, operación, respeto, tolerancia y sobre todo compromiso en la cultura de paz. En ese sentido, creo que mi responsabilidad en este tan bonito cargo honorario, lo recuerdo, que hoy se me concede, va a ser seguir trabajando en esa línea de colaboración que se inició hace más de 600 años. Cooperación económica, cultural, universitaria, académica y educativa, entre Uzbekistán y España, entre Sabarcanda y Valencia. Desde el corazón de la ruta hasta la arteria principal, que es Valencia y somos los valencianos. En una palabra muy sencilla, confianza, lealtad y amistad. No puedo prometer otra cosa que desde el consulado honorario de Uzbekistán en Valencia. Cooperación, colaboración, amistad, lealtad y sobre todo seguir trabajando, como siempre lo he hecho, por Valencia. Y ahora me vais a permitir que también trabaje un poquito por Uzbekistán. Muchas gracias a todos por venir y no quiero acabar sin decir 11 cosas. Muy breves. Gracias, gracias a Vives y Marí, a Castillo Cinceladores, a Art Antic, a la Compañía Valenciana de la Seda, a Tejiros Martual, a Mediterránea Productos de Limpieza, a Gritecno Ajinomoto, a la Asociación Cultural del Camino del Santo Rial, al Despacho de Abogados de Marta Mover, a Mediterránea Shipping & Company y al Instituto Seda España, sin los cuales no hubiera sido posible estar hoy aquí juntos y, sobre todo, sin ellos hubiera sido imposible que hoy hubiera llovido en Valencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.